¡Ellos están de vuelta! Si te importo, vamos a hacerlo como te estoy pidiendo. ¡Ahora los secretos! ¿Cómo es eso de que trajiste a los González para protegerme de Diego? Escuché con el señor Diego. Le dijo a Pierre que solo se había casado con usted por su dinero. ¡Finalmente saldrán a la luz! Yo no pensé que podía querer a alguien de esta forma. Yo no quiero estar con Remo. ¿Y cómo yo sí? ¡AirFot by Sitio! ¡Temporada 2023! ¡Hoy a las 8 y 40 de la noche en América!